Pero posiblemente vayan arriba, ¿eh? Sí, ¿por qué se ven que está allá arriba? Mira, Leo. Verdes ya. Joder, la Zofía en verdes, ya ha entrado. Están abriendo arriba, tío, what the fuck. Ha bajado de rojas. Ha bajado de rojas. Ha bajado muy bien, cabrón. Ha faltado un mute. Puente, ¿eh? Esta gente hace nuestra strat. En verdes hay uno. Sube verdes, sube verdes uno. Va, voy a bajar. Vale, hay gente que no se han tirado del punto de donde se bate. Sube verdes. Sube verdes. Están en paquetas, tío. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Casi. Todavía hay gente arriba. Te baja verdes uno. Uno bajando verdes. ¿Qué opináis, tío? Uno detrás tuyo, de verdes. Otra de wallbang, ¿eh? Detrás tuyo. Casi, muerto. Qué buena info, niño. ¡Vama! Buena. Esto no va a cargar. Ya, pesaos. Vosotros drones me he roto la carga ya. Sí, tengo que hacer este spot siempre a Nui, porque es que... Si no, no me queda a gusto. Me parece de las mejores posits de este mapa. Ayer me la quitó un giri. Sí. La que viene. Muerta, Sofía. Toma por culo, pesado. No te lo coge en medio. Otros verdes. Tío, qué pesados, que dejen de dronear. Sí, dronean mucho, ¿eh? Cinco drones me encargo ya. ¿Cuántos? ¡Divice, tres! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué tal, guapo! Este personaje yo creo que sigue siendo un poco absurdo. Lo del arma de llaves, el daño que hace, tío. ¡Vamos bien, tío! Uno afuera y otro en ventana. Tenemos Xelax en rojas, ¿eh? No piques, no piques. ¿Ah, sí? Sí, coño, que sí. Que me gusta el rifle, me gusta el rifle. Oye, ¿por qué me está matando el wallbang? Bueno. Vamos a ver. Muere, coño. Quiero el C4, corre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 La dropeé. Ah, estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Está achantado. Uy, me confundí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde? Mañana te vas a Mallorca, el domingo, pero el sábado duermo un casado de un amigo que vive al lado del aeropuerto. Ay, perdón. Ay, que eres mi ira. ¿Dónde te sentaste? No, ¿dónde me senté? Pues en el suelo. ¿Dónde me voy a sentar? Estás gilipollas. ¿Eso qué dice? Sí. Sí. Me ha regalado sangre de sups, además. Estamos brutal hoy. Acabo de hacer un 4K clutch. Están por submarino, ya creo. Faltado David la... La línea ahí adelante. No, ahí, ahí, ahí no, ahí, ahí. Tarde. Tío, qué pesado. Es que me dejen de dronear. Eh, cuidado que uno va a subir por baño, eh. Porque hay gente poniendo nomads en la otra punta del mapa. Que deje de juego de escudos, el resumen. Que me juego en blitz, eh. Estoy muy loco. Bueno, ¿de dañino? No, ah, 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 uff. Me ha perdido a Enrique. ¿Dónde? Arriba, arriba. Son grandes, muchas gracias. A poquito a poco. Vamos recuperando. Tío, es que antes tenía... Llevo a tener hasta 400 subs. Tío, la nomad arriba. Nadie me cubro arriba. Ay, perdóname, David. Tenía perdón. Buena, Sara Cagualda. Dile a algún portugués. Hay uno aquí, eh. Uh, la que le ha fallado. ¿Y él? Ya, perdona. Me he puesto nervioso. En printer tenías a la nomad. Vale. ¿Qué dice ese? No sé, pero... ¿Dónde estás? Entra en el baño. Entra. Mira, te la he puesto a nomad. Tienes al lado. ¡Ay! Me he oído tarde. Era que entré a pre-fighting. ¿Cómo me escuchaste, eh? Eso es lo que ha hecho. Uno en main. Tiene uno. ¿El otro? Es tan mala que falla. No sé. Lo tengo ya. Así que eso. El sábado no hago stream. Porque por la noche estaré durmiendo en casa de un amigo que vive pegado al aeropuerto. Va por amarillas. Uy, allá con esa escopeta. Y... Y por eso. Porque el día siguiente madrugamos mucho. No, no, no. Y el viernes... Mañana hago stream, pero... Bueno. Pero... Pero un poquito tarde. Creo que me ha asustado que no. Hacemos la testica... Hacemos la testica del renacuajo cayente. ¿Qué es peor? ¿Fuerte con escudo o no? Eh... Fuerte con escudo. No que está... A ver. No que es una mierda, pero... Por lo menos dispara. Es gracioso. Yo mato con no. Puedes hacer snikis. Eres de Mallorca, Sebal. Eh... Voy a... Voy a Mallorca, Mallorca. Un poco a las afueras de la ciudad. Pero vamos, tengo ya el turi todo montado. Si quieres te lo leo. A ver, ¿qué opinas? Ah, pero si no están arriba. Me cago en... Están abajo. David tiene que estar en la droja o qué. David va con la... Creo que hay uno... Hay uno en la fosa, eh. Hay uno en la fosa. Creo que... Sí, míralo. Madre mía. Vale, vale. Hay uno en el barcito. Lo atropiamos. Le he ayudado a Miguel. No, nada. Yo me... Cojo el Sebas y me voy. Vale, tenemos uno en office. Estamos en el punto. Eh, Titi, detrás de la pared. Detrás de la pared. Vale, uno está arriba conmigo. No, no. Vale, entra, entra, entra. Hueco. Hueco. Puerta, 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 puerta. Puerta de baño. Escalera, es escalera. Escalera de baño. Escalera de baño. Escalera de baño. Aguanta por ahí. Puerta de baño. Puerta de baño, en pasillo ahora mismo. Eh, Capcao muerto. Está en puntos, chicos. Y submarino, submarino. Puerta de submarino. Entrando en punto. Puerta de submarino. Calma, colos. O sea, conexión que tienes. No. Nooo, yo estaba abriendo la hatch Si, si, pero mira Es bikini video de portuguay, es que vas a la hora como va tu fiebre La táctica del Renacuajo frío ha funcionado Renacuajo frío Vayan al canal de Don Miguel y escriban Neopor El Monty El Monty me lleva algún escudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!